Cuando yo sentía que el amor moría te encontré un buen día Cuando yo creía no tener de nuevo una opción de amor Tu llegaste a mi vida que solo tenía un mundo de agonías Y te convertiste en lo más importante aquí en mi corazón Subiste llenar ese gran vacío que experimentaba Cuando no esperaba que nadie llegara a mi llevo tu amor Tu le diste el aliento que había perdido, me diste esperanzas Y te convertiste en lo más importante aquí en mi corazón Y te convertiste en lo más importante en mi corazón Llegaste cuando no esperaba y te convertiste en mi verdadera felicidad Cambiaste el sufrimiento, el dolor y la agonía Que azotaban a mi alma herida y nos volviste alegrías Tu llegaste cuando no esperaba y te convertiste en mi verdadera felicidad Desde hoy, desde hoy en adelante Es mi promesa hacia ti Quererte, amarte, cuidarte y velar que seas feliz Me sentí morir sin un amor Y tú llegaste Y tú llegaste Con tu llegada le devolviste a mi vida lo que había perdido antes Me sentí morir sin un amor Y tú llegaste Respeto, estima y dignidad Mas volver a valorarme Me sentí morir sin un amor Y tú llegaste Para mí eres una gema Para mí eres una gema El más valioso diamante Me sentí morir sin un amor Y tú llegaste Diamante que puliré con esmero Y tallaré con gran arte Y tú llegaste Y tú llegaste Llegas dentro, eres, eres lo que yo soñaba Llegas dentro, cambias, cambias, cambias tinieblas por luz Llegas dentro, y hoy te brindo mi gratitud Música